Música Ok, Bertonchelo, o como te llames El pinche cabrón que vamos a detener Está ya sentado Estás captando Así que no quiero mamadas Y no quiero que lo hagas mal Hay que atrapar a ese pinche Vato culero, no sé Tranquilo Ya ves lo que nos costó detenerlo Debes rebajar Pareces una pinche vaca Qué pedo, llama a la central Hay que llevarse a este vato de acá Música 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 Que bueno que viviste Mario Tenía tiempo queriéndote conocer Soy un admirador tuyo Es de... ¿En serio? Eres el mejor líder que haces y yo admiro mucho eso Me... me alaga con ese cumplido Espero que hayas podido hacerme el favorcito que te pedí Traje... traje el maletín con todo lo que me pidió No fue tarea fácil pero... ahí está Quiero que le des un paseo a una de esas nuevas celebridades del fútbol No sé si conoces a ese tal Fernando Eso quiere decir que quieren que secuestremos a alguien Quiero que lo trates de una manera peculiar Ok, sus deseos son órdenes Me encantan cuando los trabajos están bien hechos Reuniré un equipo para este trabajo Espero que te diviertas ¡Gracias! ¡Qué vaso! ¡Gி circuitso! ¡IGRUZO! ¡GÍ deinikutas! ¡GÍная! ¡GÍAZO! ¡GÍAZO! ¡Gracias! 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 ¡Epa! 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 ¡Fernando! ¡Qué fino! ¡chamo! ¿Es verdad que te fichó el Torino? Sí, chamo ¿verdad? ¿Sí? ¿En serio? ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Dale! ¡Vete a tomar una foto! ¡Yo también quiero una foto con Fernando! ¡Mala, tranquilo! Gracias Chamo, todavía felicidades por eso Tenemos a tu esposo secuestrado, tenemos 10 mil dólares para mañana y lo matamos, ¿ok? ¡No puede ser! Pero mira con lo que me acabo de encontrar, ¿no? ¡Qué pinche gordo tan feo, ¿no? ¡Qué pedo! No mames, si es que esta parece es un pinche dinosaurio de esos de las series de Disney, güey ¡Qué pedo te veías, ¿no? Coméntame, ¿cómo te ha ido? Che, brud, me tenés la pelota a Che, las cuento comentarios Bueno, pues me la llevaré, recuerdo Che, ¿se puede saber qué te hiciste en esa oreja? Ah, ya sabes, güey, es un radar que me puso... Ya sabes, el agente de nosotros, sabes, el pin mamón, el que nos cae mal Me dijo, vamos a abrirte la oreja, te pondremos un arete Para localizar, ya sabes, a los maleantes y ese tipo de cosas Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Que me he levantado unas nenas bien buenotas, güey No como las de allá de Argentina, ya sabes que son bien pinche flacas y escuinclas Eh, bueno Eh, sí, jefe Estábamos acá desayunando ya, sí, el argentino Sí, sí Él hizo Sí, dejó un experimento muy grande Estaba investigando todo ese tipo de mamadas Pero, sí, ya vamos con lo del secuestrado Ya, sí Oye, vamos a ir, busca las llaves del vehículo Buenas tardes, señor Manuel ¿Puedes decir cómo fue el secuestro del jugador de fútbol? No, bueno, la última vez que lo vi fue que entrenamos aquí Después terminó el entrenamiento Entramos al camerino Caminó hacia el estacionamiento Y ahí fue el secuestro Creo yo que fue el secuestro de él Muchas gracias, señor Manuel Comisario ¿Cómo está? ¿Cómo estás, mexicano? Eh, bueno, todo bien Me acabo de enterar de lo del tal Francesco, el futbolista Mira, mexicano Lo único que te puedo decir es que el futbolista entrenaba acá Y el secuestro fue en el estacionamiento Comisario, usted tranquilo Así que pinche güey, ponete en el caso Porque no quiero problemas con la Federación Nacional de Fútbol Y me consigues a este futbolista, pero para allá Así que decirle al argentino que también se monte contigo el boludo ese Pero para hoy es Usted tranquilo, comisario Todo va a salir bien Confía en nosotros Me consigues a este futbolista, pero para hoy ya te dije ¿Ok? Comisario, cuente con eso Muy bien, señora, tranquilícese Usted puede tener calma La necesitamos serena para que el procedimiento salga bien Quiero que me diga, eh, a qué hora fue la última llamada Él me llamó ayer, anoche ¿Y la hora? ¿Se dio cuenta de la hora? ¿Fue el mismo tipo que la llamó? No sé, yo de los nervios... No sé, de verdad que no sé Señora, tiene que tranquilizarse Usted tiene que estar serena para que este procedimiento salga como debe ser Bueno, señor, tiene que ponerse bien porque en camino llega un grupo de especialistas que nos ayudarán a resolver este caso ¿Qué pedo, Machu Picchu? ¿Cómo estás? Bien Muy buenas tardes, señora esposa del difundo Ah, se crea, no, no está muerto Por favor, arrodíllate en el banco, vamos a conversar Vamos a ver tú, Bertonchelex O sea... ¿Qué es el parro de allí? Sí, arrodíllate allí, güey Ay, qué pedo Es una locura Te voy a... Te voy a informar Nosotros vamos a trabajar bajo una línea que es el 1048 Para que nos informen y estar pendientes en el allanamiento de la casa donde está secuestrado Nos han comunicado que van a utilizar el software para arrastrar la llamada cada 4 segundos Y poder dar con la casa donde está secuestrado Para tu prima, güey Me escucha En serio, la peruana está bien pinche buenota, güey, no más Presta atención Tienen que estar pendientes Nosotros vamos a tener una línea de contacto que es el 1048 Ustedes tienen que estar listos para poder allanar la casa Aló Mujercito, espero que tengas el dinero porque el plazo para pagar por la vida de tu esposo Eso está hoy, güey, así que di nos lo tienes o no lo tienes Bien, dame 4 segundos más que casi lo tenemos Así que di nos lo tienes o no lo tienes Bien, lo tenemos Lo tenemos ¿Ya? ¿Qué tienen? ¿Qué? Localización exacta Tenemos que ir al lugar Oye, eso es Windows 7, ¿no? Está bien padre No, no, no Mándamela al WhatsApp Escúchame Escúchame, escúchame bien Te lo voy a decir una sola vez No hay momento para las metidas de pata ¿Oíste? Los maleatas que tenemos que detener Los que secuestraron al pinche cupolista están allá, güey Así que No vayas a meter la pata otra vez, maquita ¿Oíste? Sí, déjamelo a mí Es que te lo dejes, güey Eres bien pinche gordo Sígueme Vamos Cúbrame Me cubre, güey Cúbrame Cúbrame Sí, qué te entiendo, güey Sí, respondeme Güey, me han dado un balazo, güey Qué feo Respondeme, no te vayas, sí Güey, dile a mi mamá que Sí Detrás de la nevera Yo Sí, te... Sí Sí, respondeme Sí Volví, no me dejes, pibe Amigo, no soy muerto, solo llamo a la ambulancia Pero sí me han dado un balazo, güey Ya llamo a la ambulancia, sí Ya viene en camino No te mueras, resiste Me duele mucho, güey Sí Sí Sí, cobraré venganza por vos No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias. 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 Gracias.